La represión de las protestas en Cuba ha sido protagonista. Las sanciones han ido dirigidas a los principales actores de las violaciones de derechos humanos en la isla. La abogada Amanda Suriel, especialista en temas relacionados a Cuba, explica que la administración de Biden tiene opciones legales que podrían ayudar al pueblo cubano a salir de la dictadura. Hacer un tribunal internacional en el cual otros países que son libres, que tienen democracia, se involucren también para poner a cargo a alguien o una entidad individual, que no sea solo los Estados Unidos, pero con otras personas que tienen interés de ayudar al pueblo cubano para poder traer a estos asesinos de parte de la dictadura al frente de un tribunal y entender todos los crímenes que ellos han cometido. Según información de la Casa Blanca, en estos momentos es una prioridad para el presidente Biden el tema de Cuba. Por esa razón, no se descarta la posibilidad de que en los próximos días surjan nuevas sanciones en contra de los líderes del régimen de la isla. Soy Jaqueline Dos Ramos, Noticias 8.